Hola, muy buenas tardes. Les saluda María Duque y Seiri Mexicano. Les vamos a hablar sobre lo que son los ácidos nucleicos. Estamos desde el Salón 50 en la materia de Biología con el profesor Taylor. Ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, que se diferencia por el glúcido pentosal que contiene la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN, por las bases nitrogenadas que contiene adenina, guanina, citosa y tiamina en el ADN, y el adenina, guanina, citosina y urácilo en el ARN. Como pueden ver en las imágenes, los azúcares bases son la ribosa y desoxirribosa, y el ADN está en la sangre. Ahora mi compañera les continuará hablando sobre el tema. Los ácidos nucleicos son macromoléculas polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleétidos, unidos por enlaces fosfodiéster, se forman así, largas cadenas y polinucleítidos, lo que se hace que algunas de estas moléculas lleguen a alcanzar tamaños gigantes, millones de nucleétidos de largo. La imagen es sobre el ADN, como pueden observarla, puede demostrar cómo se va formando, cómo trabaja la sangre en nuestro cuerpo, cómo se emplea la ribosa y la desoxirribosa en él. Desde el Salón 250 les explicamos lo que fueron los ácidos nucleicos. Gracias.